Todo comenzó en la madrugada de este jueves en Riverside, cuando un policía fue asesinado. Horas después, otros dos policías fueron acribillados en una emboscada en corona. A medida que pasaba el día, fueron conociéndose reportes de que Christopher Jordan Darner había sido visto en San Diego, donde se atrincheró en un hotel e intentó robarle la embarcación a un anciano para huir a México. Pero no le funcionó el motor. A la atardecer aparecieron los restos de su carro Nissan. Aún humeaban en un paraje desolado de Big Bear. Cuando llegó la policía, se cree que el fugitivo se encuentra en las montañas de San Bernardino. Pero la policía también sabe que podría estar en cualquier parte de esta extensa área de bosques, barrancos y senderos difíciles de recorrer. No será fácil seguirle la pista, aunque se asegura que ya encontraron sus pisadas en la nieve. No se sabe aún si continuarán la búsqueda en medio de la oscuridad. Pero cada hora que pasa, Christopher Jordan Darner gana más terreno. Para cierre de edición, Aurelia Fierros. Bien, hace algunos minutos se supo que al otro lado de la frontera, en Tijuana, la policía también continúa en alerta máxima por si el sospechoso Christopher Jordan Darner intenta cruzar hacia México. A solicitud de las autoridades de los Estados Unidos, la policía de Tijuana ha montado operativos y está deteniendo a vehículos para revisarlos. Así que presten mucha atención y tengan mucho cuidado si tiene que cruzar hacia Tijuana desde California. El ex policía acecha y vigila desde hace varias semanas a sus víctimas. Y todo parece indicar que tiene una lista con nombres y apellidos de personas y colegas que está dispuesto a ejecutar. Lo que ocurrió en las calles de Los Ángeles y San Diego, al sur de California, pareció revivir las escenas de la película de Rambo. Pero lo de hoy no era ficción. Christopher Jordan Darner era un dedicado policía de Los Ángeles hasta que dejó que la indignación, la frustración y el resentimiento crecieran a raíz de su despido en el año 2009. Antes eran un policía, ha pasado años, pero no es uno de nosotros. El ex reservista de la Marina de 33 años, con entrenamiento de franco tirador, puso en alerta máxima a todas las fuerzas de la policía que desataron una cacería desde Los Ángeles hasta la frontera con México. El nerviosismo de los agentes provocó que dispararan contra dos mujeres hispanas que repartían periódicos en la ciudad de Torres, al confundir su auto con el del sospechoso. Hubo dos disparos, me parece. Pues qué mala onda de la policía, ¿por qué no se fija? Deben de fijarse. En un manifiesto, el ex soldado amenazó a muerte a varios oficiales de alto rango de la policía involucrados en su despido. Y el domingo comenzó a cumplir sus amenazas cuando asesinó a la hija de un ex capitán de la policía y al novio de ella en un estacionamiento privado en la ciudad de Irving. Y esta madrugada siguió con su macabra racha al asesinar a un agente en Riverside y herir a otro dos en la ciudad de Corona. El sospechoso, inmediatamente bajaron de su carro, inmediatamente dispararon a los oficiales. La policía de Los Ángeles asignó en las últimas horas protección a los oficiales mencionados en la carta de Dorner, quien posee varias armas de asalto. Además, se pidió a los agentes y al público ser extraordinariamente cautelosos. Si alguien se topa con él, debe llamar al 911. Estas son sus características. Dorner es afroamericano, mide seis pies, pesa 270 libras, cabello negro y ojos café. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición.